La luz, vive mi piel Algún día si a tus plañas de ganas tendré que volver Nunca te habían aplaudido tampoco, ¿verdad? Pero esperate lo que viene, a ver, ahora te van a aplaudir de verdad A ver qué tal ¿Cuánto haces que empezaste a cantar? Diez años Diez años, a los cuatro Diecisiete, menos diez, catorce, veintiocho, ¿vejo? No, 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 no ¿Cómo te sientes de estar aquí viajando con el maestro increíble? Le vamos a dar un aplauso también al señor del pueblo Cuatro, cuatro, cuatro ¿Y por qué no te pude acompañar en el piano? Yo dije, cuando cante Lupita quiero tocar en el piano Y yo, me dijeron, no, 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 eso es con la orquesta ¿Te puedo acompañar yo o no? Claro que sí ¿En qué canción? En la que usted quiera Está bonita, está muy bien, muy bien Bienvenidos, amigas, amigos, primero a ustedes Bienvenidos Nosotros estamos aquí Este es un... Ya les voy a comentar a lo largo de las cuatro horas que dura la función El propósito de que estemos aquí con los jóvenes El futuro de México es este Son los niños, son los jóvenes Por eso para esta fiesta, esta celebración De estar juntos en este teatro Se le ocurrió al señor alcalde Al ser muestrandía Invitarles Bienvenidos ¿Comieron bien? Parece que no Porque la cara la tienen de amargado De aburrido ¿Quieren un aplauso ustedes también en el orquestor? ¿De la gente? Yo nací Una luna de plata Y nací Un arma de pirata Y nací Romero, carocho Trobador de veras Dime Y me fui Mi voz de Veracruz Veracruz Pinconcitos donde hacen sonido las olas del mar Meracruz Pedacito de patria que sabe reír y cantar Meracruz Son tus noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer Meracruz Vibre mi ser Algún día hasta tus callas y ganas tendré que volver Meracruz Son tus noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer Meracruz Vibre mi ser A los días hasta tus callas y ganas tendré que volver Meracruz Aplausos 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 Aplausos